Según el reporte del Ministerio de Salud para este martes 16 de febrero, se registran 77 personas más recuperadas de COVID-19 en Pérez Celedón. Para el lunes había 781 y creció el dato a 858. Y es que desde el viernes a hoy la cifra de recuperados subió en 200 personas en este cantón. Veamos los datos completos para la zona sur. Pérez Celedón hoy registra 13 nuevos casos, activos 2.445, recuperados 858, lamentablemente 74 personas fallecidas y un acumulado de 3.377. Corredores sumó 10 casos más este día para 1.532 activos, recuperados 1.388, fallecidos lamentablemente 45 personas y un acumulado de 2.965. Colfito sumó un caso más para 1.016 activos, 607 recuperados, 10 decesos y un acumulado de 1.633. Buenos Aires registró 3 personas más con COVID-19, 490 casos activos, 458 recuperados, lamentablemente 10 decesos y 988 acumulados. Cotobrus registró 5 más para 583 activos, 260 recuperados, 7 lamentables decesos y 850 acumulados. OSA 6 casos más para 602 activos, 421 recuperados, 32 decesos y 1.055 acumulados. El total hoy se calculan 38 casos nuevos para 6.768 activos, 3.992 casos recuperados, lamentablemente 208 decesos y un acumulado de 10.868 casos.